Yeah, yeah Sé que mucha gente está diciendo que este amor está marcado Que al final las cuentas pagaremos, pues vivimos en pecado ¿Qué vamos a hacer si al conocernos nos sentimos embrujados? Y supimos que no había remedio, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sé que mucha gente está diciendo que este amor huele a pecado Que a ninguna parte llegaremos mientras vivas a su lado Pero sé que tú también me quieres porque ya lo has demostrado Y que nuestro amor es para siempre, nos gustamos demasiado Ni tú ni yo, les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo, somos culpables de querernos Ni tú ni yo, podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos Ni tú ni yo somos culpables de querernos Ni tú ni yo podemos ya vivir sin vernos Aunque este amor pueda llevarnos al infierno ¡Oh, oh! ¡Que te cogí un cariño! Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo Ni tú ni yo